cordial saludo estimados amigos de la red en esta ocasión pretendemos presentar un vídeo explicando paso a paso cómo se ensambla una computadora personal en primer lugar queremos presentar cada una de las partes de la computadora y explicar la función de cada una de ellas vamos a empezar por esto que tenemos aquí este gabinete es el que va a contener todas las piezas internas de la computadora tales como la tarjeta principal el disco duro la unidad de cd y otros implementos que la computadora necesita aquí en la parte interna podemos ver que ya tiene ensamblada la fuente de poder la cual también se puede quitar porque tiene los tornillos aquí ya fue ensamblada ya viene así y pues lo que vamos a hacer en esta ocasión es ensamblar cada una de las partes a partir de la tarjeta principal hasta que la computadora quede funcionando correctamente aquí también podemos ver el cableado de todo el panel frontal de la computadora llámese el botón encendido de resetear los puertos usb entre otros así que éste esta pieza se le llama gabinete algunos le dicen cpu pero realmente el cpu es otra parte que vamos a ver ahorita a continuación vamos a taparlo para explicar la siguiente parte de la computadora esta pieza que vemos aquí se llama tarjeta madre en inglés motherboard el cerebro de la computadora o podemos decir que es parte del cerebro es la base donde se instalan todos los periféricos de la tarjeta aquí por ejemplo en esta sección se va a instalar el procesador y aquí están los puertos sata están las ranuras para la memoria ram y también encontramos una batería interna un puerto pci express y un puerto también para añadir vídeo la parte de atrás de la tarjeta que es la que aparece en la parte posterior de la máquina se encuentran los puertos más utilizados en la parte externa de la computadora tales como los puertos de sonido el puerto de red con el conector rj45 cuatro puertos usb incluyendo puertos 3.0 un puerto dos puertos tienen esta ocasión hdmi y los puertos ps2 que todavía se están utilizando para el teclado y el mouse esto se le llama tarjeta madre o motherboard y aquí tiene la entrada de corriente más adelante vamos a ver cómo utilizar esto otra pieza que tenemos aquí es esta el cerebro de la computadora realmente esto se le llama microprocesador y el microprocesador se conoce en inglés con la sigla cpu central processing unit aquí se genera todo un tipo de funciones para que la computadora pueda estar al 100% cuando se utiliza si esta pieza no funciona la computadora no va a arrancar definitivamente esta pieza a pesar de que la vemos pequeña tiene un alto valor dependiendo de la clase de procesador que se esté adquiriendo sobre el procesador se coloca esta pieza que es un abanico que se coloca sobre él para mantener al procesador fresco para que no se vaya a quemar este es entonces el procesador o microprocesador de la computadora también tenemos una unidad de cd o dvd que es la que se utiliza hoy en día también están los discos blu-ray y otros tipos de discos pero en esta ocasión vamos a enseñar cómo colocar la unidad de cd o dvd tenemos también otra unidad que algunos la utilizan otros no esto se le llama card reader que trae otros puertos extras para colocar otros tipos de memoria también lo vamos a instalar en el motherboard y en el gabinete de la computadora por último tenemos dos partes que no hemos explicado el disco duro es una unidad de almacenamiento interna donde está el sistema operativo y también se almacenan los archivos que se van a procesar en la computadora hay discos duros de diferentes marcas también hay discos duros de diferentes capacidades en este caso estamos hablando de un seagate en una marca y también estamos hablando de que tiene una capacidad de 500 gb es una capacidad mínima realmente para lo que hoy estamos manejando también tenemos la memoria ram la memoria ram es un dispositivo de almacenamiento volátil que funciona para almacenar ciertas actividades de la computadora momentáneamente una vez que la máquina se reinicia todo lo que se almacenó ahí se va a perder y va a iniciar nuevamente así que la memoria ram también se utiliza para que la computadora pueda funcionar si esta memoria se daña la computadora no va a arrancar porque le va a faltar ciertas funciones bien esto es a grosso modo lo que tiene una computadora por dentro tenemos también esta placa que va en la parte posterior para cada moderadora hay una placa diferente estos cables que son los cables sata que se utilizan para conectar los discos duros y para conectar la unidad de cd y pues también en algunas ocasiones se necesitan estos conectores para convertir la salida de la fuente de poder en una salida sata que pueda ser útil para conectar ciertos dispositivos como disco duro o unidad de cd esta es la parte explicativa de las piezas o las partes internas que vamos a colocar en esta computadora muchas gracias